Entre un grupito, un cafecito para que no... Dame un trago al Andrés de Yomel. Para enjuagarme la garganta, tú sabes. Calle Home, música, radio show, del imbéciles.net Paul, imbéciles.net Bobo en el lobby, lo que hay, señores. Dime a ver, Carlitos Sá, saca lo que tú dices. Tranquilo aquí, esperando el nuevo tema que hay. El nuevo tema. El nuevo tema que hay es que luego... Yo no entiendo. Atención, Meloso, ponte claro. Después que le dan su sazón, lo están amenazando, subiendo post a Instagram, o historia, no fue. Él subió unos cuantos post diciendo que teme por su vida y que lo están amenazando. Entonces, si te están amenazando, luego de que tú colocas un post en tu cuenta de Instagram, ¿cómo tú puedes venir a decir ahora? Ahora tú vienes a decir con esa cachaza que lo están amenazando y luego de ahí, entonces viene y pone y lanza una tiradera. Arroche. Que te vamos a cachar, que te vamos a dar tu cantinazo, que te vamos a dar... Entonces, son tigres de papel. Exacto. Yo te soy sincero, así. Así como tú dices el valor de subir el post, ten valor y ten cuenta de que coge brillo de hombre y no te subes una cosa así, tú vas a soltar una tiradera después de todo. Suelta la tiradera, que ahora no le van a caer entre todos, como quien dice, alguien en su cantinazo entre un grupito. Vamos a un cafecito, para que no... Dame un trago al Andrés de Yomel. Para enjuagarme la garganta, tú sabes. Lubricarla. Lubricarla a la garganta. Porque esto es una película. Esto es una movie, lo que ha hecho a Yomel Meloso. Mi hermano, si... Si ustedes lo están amenazando, hay que no poner querella, que no va a poner querella, que él va a ser lo alogante, que va a bregar lo alogante y que él lo va a bregar. Entonces, después que publica todo eso, luego de que dice todo lo que dice, entonces viene y sube un post diciendo, pidiendo cacao. O sea, ahí mismo yo, en mi punto de vista, lo que veo es que su carrera se demigró ahí mismo. Él como artista se demigró. Por ejemplo, él como artista se hizo un daño él mismo. Porque si tú ibas a... a hacer una tiradera, ahora lo que gente lo puede ver, yo, mi punto de vista, lo que lo veo es como un sonido. Sí. Yo te digo la verdad. Aprovechar, diría, le vamos a aprovechar ahora. Claro. Pero, a sinceridad, tú has vivido en la calle, eres tigre y elegante, pero lo que tú hiciste es uno elegante, ¿no? Para yo ser sincero. Hubieron una cuanta gente que se la dieron que estaban diciendo que le callé entre todos a Yomel. Que fue un abuso y todo eso. Pero ahora la gente lo puede ver como un marketing de que él usó eso para venir con una tiradera. No encontraba cómo meterse en la tiradera. Yo entiendo que él lo que no encontraba era cómo meterse en la tiradera y de la madera que él podía meterse en la tiradera era esa. Buscando un conflicto. Porque lo que tenemos entendido es que él fue el que llegó ahí. Rochi ya estaba ahí. Cuando estamos entendiendo eso de que él estaba ahí, Rochi llegó, Rochi estaba ahí y él llegó más detrás. O sea, entonces, si tú llegaste de último, por algo tú llegaste de último y entonces vas a un lío. Entonces, aparece y publica varios posts diciendo que lo están amenazando y luego lanza una tiradera. ¿Qué usted cree? En el punto de vista eso está más claro que el agua. Está más claro. Según, 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 según. Como yo vi cuando fue que lo llamó en el video que subió ayer, no fue. Bueno, fue ayer que yo lo vi. Yo lo dije. Cuando él llamó, yo me dice que él estaba ahí. Pero en el video se ve lo contrario. ¿Sabes? En la tiradera se demuestra lo contrario. Él dice, él dice que él estaba ahí y que ellos llegaron y que le querían hacer como un malocoro. Le querían hacer un malocoro, pero al final él le hicieron el malocoro. Él dice que le estaban diciendo ahí como que se fuera, que esos tigres le iban a hacer un malocoro a él. Él no quería irse. Y él fue como dándosela en que él es el más hombre que todo esto, sabiendo que hay un coro más grande que tú y tú estás solo en pocas palabras. Tú andabas con tu gente, pero si tú andabas con ellos y ellos no hicieron nada. Se embalan. No hicieron nada y te dejaron solo. Ahora, mira, el video tú te pones a mirarlo. Yo estuve mirándolo de todo punto de vista y todos los ángulos. Se ve uno cuando está por detrás dándole galletas a uno. Yo me di qué. Sí, digo yo, como que me dio como un montaje. Pero aparte de eso, aparte de todo, él dice que estaban amenazando. Él después llama a los foques. Eso como que había como entrucado entre ellos mismos. No sé por qué Rochi haría eso, porque Rochi no necesita un sonido ahora mismo. Rochi está pegadísimo. Entonces, a quien le conviene eso a la parita. Pero, yo digo que no supían a cero, se les fue de la mano, se les capó. Yo lo que reitero es que por lo menos no le dien con la bocina. No, no le dien con la bocina, pero le dien con la corneta. Y le pisan la cabeza también. Eso es así. 37, ya no era un 38 ahora. No, pero que no pueden venir, oye, eso tuvo mal por Yomel. Yomel puso un huevo. Pero grande. Pusiste un huevo, Yomel ahí, porque tú no puedes. Luego de que tú publices un post y tú pongas el post y digas de que tú estás haciendo amenazado de que tú no vas a poner, no, él no lo dice en el post, que teme por la, por, por, por su vida, que su mamá te enferma, que su mamá que eso cuándo, entonces después tú lanzas una tiradera y tú dices que tú no vas a poner querella, que tú vas a resolver con un machista en la mano, que te voy a dar tu planazo, o sea, hay muchas cosas que se salen del contexto que si, supuestamente, si lo podemos analizar, esto ha sido un montaje y con todo lo que sea, es lo que está buscando un sonido. Porque eso, lo digo así mismo, porque en el video, en la tiradera se ve todo lo que él está haciendo y todo el palabreo que él dice. Entonces, si fue un montaje, si fue un show mediático que tú quisiste crear para meterte o buscar la manera de meterte en la tiradera. Lo que me da risa es que todavía sigue una historia de él donde él dice por eso fue que te di tu tabana, por estar del ambos montes en lo que no te importa. Y si no, me lo vayan a... ¿A 37? Sí, mira. ¿A 37? ¿A 37, 30? Parece que fue a 37 porque al único que le dio una tabana fue a 37. Pero... Porque si dice Rochi, no, Rochi te dio a ti. No, no, él le dio sobao porque la galleta la dio Rochi a él que esa se escuchó como escuchó, como sonó pla, perdón. Es sonó pla. La de 37 fue sobao, ¿te entiendes? Entonces, él le está poniendo el frente a 37, el problema es con Rochi, no con 37. Y 37... Recuélate de eso. Sí. Es con Rochi el problema, no con 37. Tú no tienes por qué mencionar a 37 porque el problema es con Rochi. Quien te dio tu galleta fue Rochi. Quien te la plantó de una vez fue Rochi. Y te lo dijo, muevalo durísimo de ahí. Es obligado, te busco un sonido. Entonces, usted no puede venir ahora a tirar una tiradera y una tiradera seca. Bueno, hubieron dos gente que estaba durísima. A mí no me gustó la tiradera. Si usted quería meterse en ese rebú con Rochi, con una tiradera, donde tú dices que tú eres el más freco, que no has tirado, que tú eres el más freco, que usted conoce que yo soy el más freco y no se ha metido en esa tiradera porque está en su buena, tranquilo. Entonces, también coloca el post hablando disparate y luego salta la tiradera donde tú dices que no vas a poner querella y que te va a poner on fire para todo el mundo y le vas a poner donde quiera que tú agarras Rochi. Pusiste un huevo meloso. Si usted iba a hacer eso. Sí, óyeme, yo no sé qué raro que tal y Goya no ha salido a decir una de él. Tal y tal y tal y no, no, a tal y que esté tranquilo que no hable. No diga nada, no opine, no opine, no opine nada, por favor. Tú sabes que tú eres el líder del norte, no opine nada. No hombre, no hombre, no hombre, están violando código. Pero feo. Están violando código. La gente, óyeme, eso era el respeto que yo siempre he dicho que tienen los boricuas es por eso. Te voy a decir por qué. Sí, sí, el respeto. Cuando un boricuas empiezan a ir en tiradera con fulano, tú no veas a ningún otro boricuas que no se engancha de esa ola. Si ahí por lo menos Jomel hubiera tirado como, o se hubiera soltado la tiradera como tiro atento a la parita y cosas así, hubiera atado bien la tiradera. Ahí yo digo, bueno, le tiro fuerte. ¿Cómo Roche se va a defender? Bueno, yo sé que Roche es duro en tiradera, estoy claro. mira, cuando antes de Jomel pegase, Jomel y yo hablábamos por Instagram, que es lo que mucha gente no entiende. En el momento que yo conocí a Jomel, Jomel y yo hablábamos por Instagram, que no tenía una pegada. Y el chamaquito, decía, el chamaquito es un animal haciendo tiradera, porque carajito era duro en lo frital, y es duro, pero se ponen cómodos, se ponen cómodos al ver el efectivo, y toda la vaina, pero después se olvidan de dónde salieron y en realidad lo que es el tita. Mira, yo no sé lo que están aquí a ver. Tal vez yo te mal, si te mal, corrígeme, te lo digo ahora, corrígeme. Pero todo el que graba con el alfa, no sé qué es lo que pasa, pero la carrera, la carrera sube de repente y de repente hace, fua. Ya, Dios mío, pero el primero que está conmigo es de tú. El alfa ha grabado con 150.000 gente. Mira, Polo Joa grabó con el alfa, ¿dónde está Polo Joa? Se fue. ¿Cómo que? Si Flow 28 grabó con el alfa, ¿dónde está? Se fue. Bueno, Donati grabó con Rochi, ese lo quito del medio. Ah, está bien más o menos. Ahí está ahí más o menos. J1 le bajó. Le bajó pila. No, ya Issa, ya está cayendo, va bajando ching a ching. El mismo Jomel. También. ¿En qué estamos? ¡Cocotico! ¿En qué estamos? También. Yo ni me acordaba de Ángel Dior. Bravo Fogón. También. Estamos jodidos. La maldición del Rey Mida. Hay que ponerle la vaina. La maldición del Rey Mida. Yo siempre le he dicho, siempre le he dicho, el alfa es un depredador. Sí. El alfa es un depredador de talento. Porque si tú me dices a mí que tú vas a grabar por lo menos lo va a ayudar, heavy. El alfa está como esta vieja, como esta vieja, esta bruja de los muñequitos de Blancanieve que tenía que chuparse a Blancanieve para poderse poner joven. Así está el alfa. Tú ves, yo no sabía ese dato ahí. Yo casi no vi un muñequito. Yo vivo viendo anime. No, 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 no. Es un vampiro. Un vampiro. El alfa es un vampiro. Un chupasangre. Para que esté claro. El alfa, el alfa, aquí en Dominica dicen que es el mejor artista. Siempre he dicho, el alfa para mí no es el mejor artista. Es el artista que ha tenido más grano y se ha arriesgado más en aguas internacionales para vender el puto producto que todo el mundo tiene que querer vender. Y antes que nada, él no fue el primer artista en grabar con gente de Puerto Rico. Él no fue el primero. No, 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 no. Porque si te pones para analizar el cuate. No, porque ahí también no recuerdo si... No, porque el mayor grabó con Joey Grande. Muy bueno el tema. Y como muchos dicen que no, que a dos de atrás lo primero que a dos de atrás fue en Tali, Arcángel, Mesías y no recuerdo el otro. Sí, de verdad. Esa es una. No es mentira. Y tampoco fue Tali el primer artista también en grabar con gente de Puerto Rico. No me acuerdo el nombre del artista dominicano que grabó con un puertorriqueño, no recuerdo, pero si me recuerda, lo dije ahora de una vez. Pero tú sabes que nadie también que el puerto grabó con Boricua. Oye. Y son mucho más y se van sumando más y más se van sumando. Yo lo que sí puedo decir que el alfa es el que más cuarto ha sacado el movimiento con su habilidad que tiene. Claro. Pero no que sea el mejor artista. Para mí nunca lo sigo. Él no es mejor artista, pero si hablan de mejor artista para eso prefiero el mayor. Eso es verdad. Pero ahí está. Y el pueblo que me cusa. Ahora, lo que tú dijiste, yo siempre he dicho eso. Tú llegaste en estos días, pero yo con los clientes me voy a dar otro cafezazo, me voy a dar. Te apoyo, hasta yo le voy a entrar a ese cobro. Ay, top of point. Diablo, diablo. Que huevaca. Ey, yo no bebo café y ya me dice llegué aquí, miren, vean, ya no con una taza en todos lados. Mami, mi abuela sabe si no bebo café y le digo, ya veis esto. No, pero que te voy a decir. Me van a dar, loco. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Siempre, yo he sido uno que he dicho aquí y los muchachos, mi compañero de trabajo aquí también saben que yo lo he hecho siempre. Todo el artista que graba con el alfa no es que sea Sara. No es eso. Porque es que tenemos que ser, tenemos que ser realistas y crear conciencia y tener su mente bien clara. No es que sea Sara porque nadie asara a nadie. Lo que pasa es que automáticamente que graba con el alfa como grabó con el alfa, ya el manager, el manager y el inversionista dicen automáticamente el pari tuyo está en 30, pero como grabaste un tema con el alfa y el tema se pegó, que creen ellos que se pegan porque el problema está que nunca pegan, el tema no se pega. Se escucha la bulla porque grabó con el alfa y dicen al otro día, al otro día, son 80 los paris, de 30, le meten 50 por encima. ¿Se le va la humildad? No, no. Entonces se dispara el precio. Entonces dispararse el precio, el artista, como la gente sabe que lo que el artista tiene son tres temitas, no quiere pagar 80. dicen, yo no voy a 80 mil por el tigre, no tiene un repertorio. Por eso es que tú ves que el artista que tiene el repertorio perdura y siempre está haciendo fiesta. Podemos criticar a este muchacho, a Moza la Para, se puede criticar a Vaquero, se puede criticar a Black Point y entre otros, pero son gente que cuando tú lo montes en un baena, en un escenario, tú vas a volver para atrás porque tú vas a escuchar música que tiene un repertorio, un chamaquito que tiene pilas de temas que se escucharon en distintos puntos del país y del mundo. Entonces tú dices, me estoy gozando una fiesta, pero yo, vamos a ver este caso, Donati, que yo me voy a ver un par de Donati, ¿cuántos temas tiene Donati? ¿Qué más vamos a cantar Donati? Eh, 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 eso es, eso es, un, 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 un tigre, ¿cómo se llama este? Pero, eh, Papatica. Eh, Papatica, no, el tigre tiene sus abocos ahí entre dos. Sí, pero son un par de temas. Sí, eh, Donati con el flow de, eh, él le mete su flow y le da flow a la canción de Observer. Si no dijera tanto lo mismo y le repitiera tanto lo mismo. John Mell. Yo, yo, yo creo Que yo escuchara Madembo Jomel ¿Cómo dime? ¿Cómo lo hacemos? Jomel Tiene pila de canciones Sí, Jomel tiene Pila de canciones Pero no un artista De repertorio ¿Entiendes? El Alfa puede desaparecer mañana Pero cuando el Alfa Hace una fiesta La gente vaya a ver el Alfa Pero si el Alfa No está pegado en ese momento El Alfa no puede ir a Cedric Con Cuelgarde Porque está despegado Entonces eso es lo que Yo creo que ustedes entiendan Nunca yo he dicho Que el Alfa Yo no quiero saber El Alfa Que el Alfa Es una No, no El Alfa es duro El Alfa es duro Claro que el Alfa es duro ¿Por qué? Porque ha tenido Los cocos De hacer cosas Que los otros Artistas Nunca hicieron Entonces esa es la parte Que ustedes tienen que entender Entienda esa partecilla Y usted va a entender Fácilmente Lo que yo estoy diciendo No es que el Alfa Sea malo En ningún momento He dicho que el Alfa Sea malo Pero la cosa Es que ponerla clara Como son Y los puntos Donde van Yo Tú sabes Quien yo escucho mucho Así Así De Dembow Sabes quien yo escucho mucho El que le gusta Catering Con la canción Con Jailene Estrola creo que se llama Si, si Estrola A ellos dos Y por lo menos Por lo menos Ellos dos Cambian el flow En la música Que ellos tienen O sea Eso es lo que yo noto Para mí Mi opinión Como usted siempre te ha dicho Es lo que yo opino De mí mismo Yo me Yo le voy a decir una cosa Póngase los pantalones Si usted va a tirarle Si usted va a meterse En este pleito Porque parece que fue Que el cangén Te dijo a ti Tírale tú Porque no puedo con Rochi Usted agarra Métase con los pantalones Bien puestos En esta vuelta No lo digas así Y debe estar chimoso Porque eso es chismear Debe estar colgando post allí De que usted es un pendejo Y después En un video Usted es un animal Yo soy un criminal Yo mato gente De esa boquera De que estemos Mi vida está en peligro Mire charlatán En peligro del diablo Está loco Este es la imbéciles.net Callejón Música Radio Show No hay que hablar Como a nadie Puede llamarme 809-277-2727 Vía Guasano Gaste los minutos Que nos damos sentimientos Para que esté claro Te la bebiste El primero que llame Fiti le va a regalar 2.000 Tú estás loco El contrario